hola amigos como están me van a disculpar como siempre yo ando despeinada hola amigos como están les saludo a su amiga Giselle y ya muchos de ustedes me conocen muchas gracias a todos por seguirme por regalarme un like por comentar y también porque no por suscribirse a mi canal muchas muchas gracias por sus comentarios que me ayudan a cada día a poder ser mejor como saben pues en realidad no soy una persona experta pues en estas cosas de grabar y todo lo demás no manejo un celular profesional tampoco pero bueno lo que trato es también pues que ustedes puedan saber cómo poder movilizarse a muchas personas que están viniendo pues aquí a que vienen de diferentes lugares entonces el día de hoy como saben he tomado lo que es el expreso sxn desde la estación central de lima hasta la estación del narco caldo he llegado mucho más rápido aunque he viajado parada pero he llegado rápido así que una vez más no se olviden darme un like comentar líneas abajo y suscribirse a mi canal si te ha gustado yo soy Giselle y estoy para poder servirte yo soy Giselle a Run The World y bueno ahora si los tengo que dejar porque tengo que retornar y bueno nos vemos en el siguiente video bye el sxn dice que está saliendo desde las cinco y media de la tarde hasta las nueve y media de la tarde desde la estación central hasta la estación el naranja así que hay que tomar nota por si acaso lo más curioso de todo esto es que de alguna otra manera también nos ponen esto para no poder cruzar así que vamos tomando nota todo de todo voy a subir ahora al expreso sxn rumbo a la estación de la central y estoy ahorita yo en la fila de parados y tengo que esperar que pasen todos los que van sentados ahora recién voy a voy a pasar yo interesante muy interesante bueno y así empezamos nuestro viaje rumbo a la estación del naranjal estoy ahorita en el expreso sxn no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Son los baches, son los baches. Yo creo que con este espresso voy a llegar mucho más rápido que con las otras líneas anteriores que he tomado. Gracias. Ya llegó, ya llegó. Ya llegó la estación del Narajal, ya llegó, ya llegó. Ya llegó la estación del Narajal. Y ahora si salgo tengo que pagar de nuevo un pasaje, así que si me quedo aquí dentro de la estación sin salir, no voy a pagar pasaje. Así que vamos a dar una vueltita para regresar de nuevo y no pagar pasaje. Voy a bajar de nuevo. Antes de volver a tomar el metropolitano y regresar, voy a hacer un pequeño recorrido. ¿Está bien? Y déjeme comentarle que en realidad he llegado súper rápido con el expreso SXN que lo he tomado desde la estación central hasta la estación del Narajal. Así que vamos a hacer un pequeño recorrido. Así que vamos a hacer un pequeño recorrido rápidamente. Voy a ir a los servicios higiénicos. Y bueno, acompáñenme, bueno, no a los servicios higiénicos. Voy a hacer como un pequeño recorrido por esos pequeños alrededor. Pero hay un montón de personas. Estoy retornando a su casa. Muchos de ellos quizás también pues yendo a trabajar. Así que hay bastante, bastantes personas aquí en la estación del Narajal. Y también en la estación del Matelín. Y yo creo que también debe estar igual. Así que bueno, vamos a seguir caminando un poco más. Estoy aquí en la estación del Narajal. Sí, llegando ya, no sé si ven al fondo una cajita de color celeste. Sí, hasta por ahí. Por ahí son los servicios higiénicos. También para cualquier tipo de emergencia que puedan tener ustedes. Si siguen de frente, de frente, de frente, de frente. Que lo podrían hacer también. Pueden llegar a la estación de Carlos Izaguirre. Si es que salen de esta estación. Llegan a la estación de Carlos Izaguirre. Y si se van hacia la mano derecha. Y quieren un supermercado. Pueden encontrar el supermercado que está ya hacia la mano derecha. Pero lleguen a Carlos Izaguirre. Están ya encontrando el supermercado Plaza Bea. Y Metro. Ahí cerca también está lo que es el Mega Plaza. Así que allá vemos que están los servicios higiénicos. Así que vamos a tomar. Y esta escalerita que ven aquí. Esta escalerita que ven aquí. Esta escalerita que está aquí arriba. Que ven sobre mí. Ustedes cruzan la escalerita. Y a lo mejor quieren irse a la estación central con la línea A. Pues igual. Cruzan el puentecito. Cruzan ese puentecito. Y toman lo que sería la línea A. A mí una vez me pasó y tuve que hacer eso. Entonces no van a pagar nada. Pero si salen. Ahí sí, si salen. Sí van a tener que pagar lo que es de nuevo su pasaje. Entonces voy a entrar a los servicios higiénicos. Así que los dejo por un momento. Esta es mi cara. Mi cara de despeinada como siempre. Creo que estoy pensando en cortarme el cabello. Porque lo tengo demasiado esponjoso y desordenado. Así que ya en estos días voy a tratar de darme un tiempito. Y poder cortarme ya el cabello. Porque es demasiado lo que tengo. Y a veces es un poco dificultoso. Por más que me lo amarre. Se hace todo un riego en mi cabello. Así que bueno. Muchas gracias una vez más. Quienes están viendo mi canal por primera vez. Yo soy Giselle. Y estoy lista para poder servirte. No te olvides de seguirme en todas mis redes sociales. En Mochileras de Nación. En Nutriente Prilla. Y también en su podcast. Bye. CXC. En realidad ha llegado mucho más rápido que otras veces. Cuando... Te veo divertida. ¿Qué más? Entonces vamos a con CXC. CXC.